Más de 200 aprendices de la Escuela de Artes y Oficios presentaron a la ciudad platos característicos de la región en la muestra gastronómica Sabores Pastusos en su segunda versión. La iniciativa es liderada por la Alcaldía de Pasto a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad y la Escuela de Artes y Oficios. Un balance muy positivo, empezando porque el objetivo primordial que es rescatar los sabores nariñeses lo hemos logrado. Por otro lado también las señoras aprendieron a manejar público, las señoras aprendieron a hacer un buen producto y están satisfechas tanto con la venta como con la preparación. Que nos dan la oportunidad de aprender para poder nosotros trabajar y para saber para el hogar, esto es una enseñanza que nos dan aquí, tenemos buenos profesores, todo es correcto. Me parece muy bien porque aquí destacan todas las comidas típicas que tenemos en Nariño, el zancocho, la poleada, las empanadas, envueltos, tamales. Sí, muy bien esta feria y todo muy rico. La muestra que se cumplió por tres días y donde se presentaron un total de 11 stands es el resultado del proceso de formación de 10 meses en la Escuela de Artes y Oficios. Lo que se pretende es que se rescate estas comidas, pues ha sido satisfactorio y lo que se pretende es posicionarlas en el mercado a nuestras mujeres cabezas de familia. Yo les digo, en un principio entran como mujeres cabezas de familia y después poco a poco se vuelven nuestras mujeres empresarias del municipio de Pasto. Y lo que viene para estos chicos y para estas chicas es, próximamente estamos en el diseño con la Secretaría de Desarrollo Económico en Pasto Capital Gastrodiversa en su segunda edición. Es un encuentro de sabores y de saberes para combinar la información, la formación y la contribución de todos los cocineros y todos los chefs a nivel regional y en algunas ocasiones se hace con participación a nivel nacional. Además de la cocina nariñense en el proceso de formación, los estudiantes adquieren conocimiento en cocina básica colombiana internacional navideña y se complementa con etiqueta y protocolo.